Señoras, señores, desde el miércoles 14 y hasta el lunes 19 de marzo, arrancan las mejores patronales de la sierra. ¡Se calientan los ramones! Miércoles 14, Montaño y su conjunto típico, presentado por la directiva de Ramoneros Unidos en USA. Para el jueves 15, hay papá, el más pegado, Giovanni Polenco, y lo presenta la familia Rodríguez Cabuelle, y en Tarimao, el bebé típico. Y para el viernes 16, los hijos de Ramonita y Marino presentan a los Mujerones, la selección femenina. El sábado 17, Joe Vera, presentado por la familia Los Pelos de Oro. Para el domingo 18, la reina María Díaz. Invitan Wintarres y los Durán. Y para el cierre, el lunes 19, Banda Real, y presentado por los Ascona y los López. Y en la animación, Juan Luis Párez. ¡No te cantes las patronales caliente de los ramones!